Hola amigos de E! Entertainment Television, soy Margarita González y quiero convertirme en la próxima chica E! Colombia 2011. Con respecto a la pregunta que me enviaron acerca de cuáles adjetivos me describen mejor y por qué, mi respuesta es... Trendy porque me gusta vestirme y estar actualizada acorde a las tendencias de la moda. Aplicada. Todo lo hago con esfuerzo y dedicación, ya que soy perfeccionista y me gusta que todo salga bien. Fashion, me encantan la ropa, los zapatos, las carteras, en fin, me considero una fashion victim total. Recuerden, soy Margarita González, candidata a Chica E! Colombia 2011. Ya, ya, ya. Trendy porque me gusta vestirme y estar actualizada acorde a... Ay no, actualizada acorde a... ... ... Gracias.